Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Sofía, pa' la cultura tengo la cura Bailo lo que me dura Como soy mexicana igual hasta mañana Toda la semana, esta es altura Pa' la cultura, esa figura es una escultura Yo vengo de España con sabrosura Dándole cambio a esa cultura Te siento que esta noche yo voy a dejarte sin aliento Con sentimiento Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Todos somos igual aquí You see what you wanna see Todo el mundo brincando This is the place to be Esto es pa' la cultura Que el ritmo no pare Dale como dale, no dale Yo tengo la cura Para todos los males Vuelve la cintura y no pare Ahora que veo ese movimiento Lo que yo presiento es que tú quieres rumba y mami Baila más todo, voy a darle lento Pa' la cultura y pa' que se prenda y mare Ya veo llegando las cubanas Vienen con las colombianas y me dicen que trajeron pan Unas amigas dominicanas con tolas de Puerto Rico Que ya mató los panas pa'l bar Que ya aguantan presión Quiere que le agarre el traje y le pegue a mi pantalón Pa' subirle la emoción Y nos vamos de misión duro hasta el otro día Pa' matar la tentación Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Se activa la rumba, manos al aire Que suenan todos los latinos, quiero que griten Que tenemos sangre de guerrero TPR para el mundo entero Que estamos en alta y no hay quien nos baje Pa' la cultura, pa' la raza Como decía Blanco, tira el otro paso, avanza Esta es la música que suena y no te cansa Dale mamaceta y ponte pa' la danza Báilalo, tú, trastramo con tú No le va a ir ni duecer la actitud Báilalo, tú, trastramo con tú No le va a ir ni duecer la actitud Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Yo soy como Richard, yo no lo veo Yo soy el CEO de ese meneo Otra vez donde llego yo tengo el sorteo Volando muy alto yo no lo veo Es pa' decirte que, es pa' decirte que estás Pa' montarte en el taxi No te toques casi, un perreo nazi Porque a mí casi hicimos todas las distintas De vuelta al test Mami, mucho hielo en el cuello Hoy lo rolas tú, hoy lo rola yo Fue yo aquí la bitch, modelo de New York Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura ¿Dónde están las nenas más duras? Prende fuego y locura Esa que no tiene censura De seguro es sangre latina pura Súbele, bebé, un poquito más Hasta que el bajo te ponga a vibrar Pa' la cultura, bebé La tarea Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura ¡Suscríbete al canal!